Tras 12 semanas, este miércoles comenzó la fase más relevante del juicio por el llamado caso Rivera. La defensa del exalcalde comenzó a rendir su prueba el primer testigo, el periodista y funcionario municipal Julio Silva. Su testimonio enfocado básicamente a desvirtuar el delito de exacción ilegal que se le imputa a Rivera y otros dos funcionarios y que dice relación con que estos habrían exigido solicitar créditos para la compra de la casa ciudadana. Se le solicita este aporte de un millón o un millón y medio que según usted recuerda se lo pide con patrición hallada. ¿Y ese aporte para qué se le solicitó? Se le solicitó para gastos generales de la casa ciudadana, abriendo gastos de luga. Testimonio vital según la defensa y que echaría por tierra las imputaciones de la fiscalía respecto de este delito en particular. Lo esencial para nosotros es que el testigo dice que el aporte fue voluntario, que ninguno de los otros acusados se lo pidió. No se olvide usted que la acusación fiscal dice que los que habrían tramado esta cosa serían el señor Rivera con Mario Gutiérrez y Nelson Cueva y resulta que él dice que el aporte se lo pidió Patricio Mellado. Teoría con la que coincidieron las defensas de Mario Gutiérrez y Gastón Sangüesa descartan la participación de sus representados en el delito de exacción ilegal. Por su parte la fiscalía espera al fin que la defensa de Marcelo Rivera comienza a rendir la prueba que desacredite los delitos de exacción ilegal, cohecho, fraude al fisco y lavado de activos que se le imputan. Probablemente una gran parte de la prueba, especialmente testimonial, son personas que no han declarado con anterioridad en la fiscalía y consecuencialmente nos vamos a enterar por boca de ellos probablemente de cuál es la versión que finalmente la defensa de don Marcelo Rivera va a sostener y digo la defensa porque sabemos que de la boca del principal imputado al menos no hemos escuchado versión alguna. Primera jornada de rendición de prueba de la defensa de Rivera con un primer testigo que en principio también iba a presentar la fiscalía pero que finalmente fue desestimado luego de observar, aseguran, inconsistencias en su relato. Cuestión que para el representante del exalcalde no pasa a ser más que una afirmación del Ministerio Público.